El matrimonio es una combinación de amor, respeto, confianza y sobre todo buena comunicación. Pero cuando estos valores se deterioran, la mayoría de veces se recurre al divorcio debido a que la relación ya no aporta nada positivo. Esta es la historia de Mario Bresi, un hombre que destruyó a su familia por no querer separarse de su esposa. Mario Bresi vivía con su esposa Daniela Fumagalli en Yesate, una localidad ubicada en la periferia de Milán, junto a sus hijos Diego y Elena, de 12 años cada uno. Mario era un empleado que prestaba sus servicios a una empresa privada, y Daniela era una ingeniera biomédica y gerente de un club de patinaje. Los Bresi eran considerados en el barrio como una familia ejemplar, debido a que tenían presentes los valores en su vida y también porque se apoyaban en todos sus proyectos. Pero algo que les gustaba compartir en conjunto era practicar diferentes deportes. Elena se destacó en el patinaje. A Diego le gustaba el fútbol y obtuvo varios reconocimientos con su equipo por su desempeño dentro de la cancha. En cambio, Mario y Daniela practicaban senderismo, lo que motivó a que adquirieran una casa de montaña ubicada en Magno, provincia de Leco. Sin embargo, lo que al comienzo parecía un sueño familiar, con el pasar de los años se fue deteriorando, principalmente por la carencia de amor entre Daniela y Mario. Mario, y a pesar de que ambos no estaban de acuerdo con su manera de comportarse o expresarse, nunca discutieron ni se agredieron físicamente. Pero Daniela se sentía incómoda dentro del hogar, debido a que ya no amaba a su esposo como antes. Por esto le pidió que lo más sano para ambos era separarse. Mario estuvo de acuerdo para iniciar los trámites del divorcio, y éste se fue desarrollando de manera adecuada, porque ninguno de los dos tenía la intención de obtener la custodia de sus hijos. Más bien lo que deseaban era que todo se diera de manera equitativa. Mientras este proceso transcurría, ambos continuaron viviendo junto a sus hijos, pero con lo que no contaba Daniela, es que Mario tenía un resentimiento grande hacia ella, por destruir lo que alguna vez llamó familia. Los lamentables hechos de este caso se llevaron a cabo en junio de 2020, cuando Mario planeó un viaje con Diego y Elena a la casa de montaña, con el fin de pasar vacaciones con ellos. Pero en esta ocasión Daniela no pudo acompañarnos, porque se quedó cuidando de sus padres, que estaban delicados de salud. Pero ella les dijo a sus hijos que disfrutaran al máximo, a pesar de su ausencia. Cuando llegaron a dicho lugar, Mario, Diego y Elena realizaron diferentes actividades en la montaña, y el 29 de junio, es decir, un día antes de regresar a la ciudad, se fueron de excursión, y en la tarde cuando retornaron a su domicilio, continuaron jugando en el jardín. Posterior a eso, Mario cocinó la cena, comieron y se fueron a dormir como de costumbre. Cabe recalcar que Daniela, mientras sus hijos estaban de viaje, les llamaba constantemente para ver cómo estaban, y también para darles las buenas noches. Pero ese día fue la excepción, porque nunca contestaron sus llamadas. Al comienzo, Daniela pensó que tal vez Mario y sus hijos estaban cansados por la excursión que habían realizado. Pero cambió de parecer al observar una serie de mensajes de texto enviados por Mario a las 5 de la mañana del día siguiente, en los que dejaba claro que no vería más a sus hijos y que se quedaría sola en este mundo, llorando por su ausencia. En el último mensaje, Mario le ordenó que revisara su correo electrónico. Allí Daniela encontró una carta escrita por él, en la que describía nunca haber estado de acuerdo con el proceso de separación. Y también la acusó de haber arruinado a la familia, porque un hogar se mantenía estable con la presencia de padre y madre. Pero lo que más sorprendió a Daniela es que al final de la carta, Mario escribió lo siguiente, Si me mato, no vas a ver más a tus hijos. Con esta declaración, Daniela trató de comunicarse nuevamente con Mario y sus hijos, pero todo fue en vano debido a que sus celulares continuaban apagados. Por esto, se dirigió a la casa de montaña ubicada en Markno para verificar que todo estuviera en orden. Sin embargo, al ingresar, observó una escena que decía todo lo contrario, porque encontró a Diego y Elena sin vida, acostados en la cama matrimonial. Daniela gritó desesperadamente que sus hijos no reaccionaban, provocando de esta manera que los vecinos despertaran y acudieran a su domicilio para ver qué había sucedido. Y al encontrarla llorando porque sus hijos no respiraban, llamaron a 911 para auxiliarla. Minutos después, llegaron los paramédicos al lugar de los hechos, quienes corroboraron que Elena y Diego no presentaban signos vitales debido a que su deceso se había producido en horas de la madrugada. Pero algo que llamó la atención de los paramédicos cuando le preguntaron a Daniela sobre sus hijos es que asegurara que su esposo los había asesinado para desquitarse de ella. Por ende, agentes de policía del sector fueron alertados del suceso y acudieron al domicilio para realizar la respectiva investigación. Una vez allí, Daniela les explicó que Diego y Elena habían pasado unos días de vacaciones con su padre. Además, indicó los mensajes de texto y la carta enviada por él a su correo electrónico, acto que fue suficiente para deducir que él era el principal sospechoso del crimen. Inmediatamente, los agentes de policía emprendieron la búsqueda de Mario para su detención, pero eso no fue posible porque encontraron su auto estacionado a pocos metros del Puente de la Victoria, un lugar reconocido en la zona porque las personas que optan por quitarse la vida suelen escogerlo para saltar y así lograr su cometido. Esto levantó las sospechas de que Mario estaba muerto y esta hipótesis fue comprobada porque al recorrer unos metros más, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de él en un arroyo. Pero antes de este último hallazgo, Mario había publicado en su cuenta de Instagram en horas de la madrugada una fotografía que se había tomado junto a Diego y Elena mientras realizaban la excursión en la montaña, cuya descripción contenía la siguiente frase. Con mis hijos siempre juntos. Frase que fue de gran ayuda para determinar que él estaba anunciando el crimen que iba a cometer. Con esto se llegó a la conclusión que Mario buscaba vengarse de su esposa por querer divorciarse de él. Por eso optó por herirla de una forma que la afectara el resto de su vida y eso tenía que ver con matar a sus hijos. Posteriormente los cuerpos de Diego y Elena fueron trasladados a medicina legal para los exámenes correspondientes los cuales arrojaron como resultado que ambos habían fallecido a causa de asfixia por sofocación externa pero nunca se logró establecer si habían sido sedados por Mario antes de morir. Hasta el día de hoy algunos familiares y amigos de Mario se preguntan cómo él pudo haber asesinado a sus hijos si era una persona que irradiaba felicidad se preocupaba por el bienestar de los demás y sobre todo amaba a su familia. En cambio Daniel aseguró que si hubiese tenido alguna sospecha de que Diego y Elena no estaban a salvo a manos de su padre no habría permitido que se realizara ese viaje. Es así como damos por finalizado este video pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso y sin nada más que decir me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!